hola cómo están bienvenidos a mi vídeo yo soy hugo y él es fénix en este vídeo vamos a hablar de la andropausia un proceso natural que nos ocurre a los hombres en la medida que pasa el tiempo es decir que envejecemos la menopausia la andropausia es el equivalente en los hombres de la menopausia en nuestras compañeras las mujeres no es un fenómeno tan abrupto como ocurre en nuestras compañeras ni tampoco tan conocido o tan mencionado suele comenzar entre los 40 y los 50 años 50 y tanto se define la andropausia como el descenso de los niveles de la testosterona fuerte la testosterona es la hormona básica de la masculinidad también descienden otros andrógenos como la de hidrotestosterona o la androsterona estos andrógenos en particular la de hidrotestosterona y la testosterona son responsables de una serie de funciones como la reproducción humana el deseo sexual la masa muscular la densidad ósea y también que tengas un estado de ánimo luchador positivo retador y desear y desear y desear y desear el resto de la andropausia en la andropausia los niveles de testosterona y los otros ya mencionados andrógenos disminuyen debido a una disminución de la producción de las hormonas estimulantes de las gonadotropinas por parte del hipotálamo que está en el cerebro estas hormonas las gonadotropinas estimulan la producción de otras hormonas en los testículos la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante son son las gonadotropinas que son secretadas por la glándula pitutaria o también llamada hipófisis en el cerebro fíjate la hormona luteinizante muy importante porque estimula la producción de la testosterona por parte de las células de las células del aire en los testículos mismo ahí se genera la testosterona por las células y la otra la hormona folículo estimulante estimula la producción de los espermatozoides dentro de un proceso completo que parte de la espermatogonia en los todos los seminíferos del ojo nuestras compañeras de las mujeres también sufren del mismo fenómeno de que les disminuye la FCH y la LH y por lo tanto a ellas los estrógenos ¿por qué pasa esto? porque envejece el hipotálamo esto causa la disminución de las hormonas estimulantes de las gonadotropinas y de ahí para abajo todo hasta que llegas a testosterona y todo el efecto que en la testosterona bien naturalmente si tú no te cuidas no haces ejercicio vives un ambiente contaminado tienes mucho estrés o lamentablemente tienes diabetes tienes obesidad o enfermedades cardiovasculares va a ser peor este fenómeno y más te van a disminuir las gonadotropinas Hugo, ¿cuáles son los síntomas de la andropausia? aunque naturalmente los síntomas de la andropausia al igual que la menopausia en el caso de nuestras compañeras puede variar de un hombre a otro hay algunos síntomas generales entre estos todo es muy lamentable se incluyen la disminución eréctil o que pues lo tienes menos eréctil o más flácido y a los hombres también no dan calorones como la mujer cambios de humor, está deprimido, te tienes fatiga también pierdes masa muscular y densidad ósea por eso también las caídas son mucho más terribles en los hombres al igual que las mujeres a partir de los 60 te disminuye el deseo de buscar pareja o deseo sexual tú cambias el patrón de sueño, empiezas a dormir mal, dormir poco, dormir sobrio y además te va a dar la barriguita menta en la grasa corporal o se te convierte en ese viejito barrigón muchas veces cal entonces Hugo, ¿cómo se trata la andropausia? te ayuda a detenerla lamentablemente no hay cura para la andropausia pero existen algunos tratamientos que pueden ayudar a aliviar los síntomas el tratamiento químico más común es la terapia del reemplazo hormonal con testosterona que te ponen un parche y ahí te va liberando testosterona la mujer te dice su equivalente para el toge estágeno y los estrógenos Hugo, dime algunos consejos para prevenir la andropausia no quiero que me dé o que se retrase lo más posible hay algunas cosas que tú puedes hacer para retrasar o reducir la gravedad de esta condición estos consejos incluyen llevar una dieta saludable y equilibrada hacer ejercicio intenso como es por ejemplo levantar peso mantener un peso saludable es decir que no vayas obeso ya llegando a la andropausia no estés en sobrepeso evitar o eliminar si es posible el consumo del alcohol y por supuesto el consumo del tabaco si es que todavía no dormir de 6 a 8 horas y gestionar el estrés Hugo, por favor ayúdame como hacer para estos consejos explícame con más detalles no quiero hacer algo más entonces fíjate primero hay que darte cuenta que todo esto son cambios de conducta cambiando tu conducta en una conducta más sana vas a tener una mayor producción de testosterona como ya te dije no fumes no bebas alcohol el alcohol disminuye mucho los niveles de testosterona además de todas las otras cosas que hace el alcohol que te daña tu microbiota te afecta el cerebro, el hígado, etc. además te afecta el nivel de testosterona es importante que establezca una rutina de sueño regular y te acuestes y te levantes a la misma hora todos los días cuando te despiertes mira el sol la luz del sol no a través de los vidrios no sale afuera y mira lo directo la luz azul el sol para que se te pare la producción de melatonina y tu cerebro sepa que esta despierto y luego date una ducha fría bien fría de tal manera que tu cuerpo reaccione y tiembla como te comenté antes ahora te lo desarrollo trata de no estar estresado porque estrés testosterona para abajo amigo sin testosterona bueno no quiero decir que pasa entonces haz meditación haz yoga haz ejercicio de respiración si no pues no logras meditar y tal búscate la ayuda de un grupo o de un profesional finalmente como ya lo he dicho antes evita completamente el azúcar es un veneno come en tu casa si no puedes comer en tu casa llévate tu plato de comida si no come un vegetariano pide solamente ensalada lo que esta en juego es la testosterona también con carne no todos los días pero una vez por semana carne de primera calidad por supuesto no vaya a comer esa carne llena de grasa y entonces lo que dije antes no? haz ejercicio que pesas haz ejercicio intenso sacamos eso te va a ayudar para fortalecer tu masa ósea para disminuir tu peso para estar en buen ánimo si a pesar de todo esto que te digo tu andropausia va imparable y resulta muy desagradable no logras evitarlo pues ve con un médico endocrinólogo especialista en hombres porque ahí de eso hay menos que de mujeres y pregúntale sobre la posibilidad del uso de la terapia de reemplazo hormonal con testosterona no es lo más recomendable pero peor es vivir sin testosterona en la andropausia esto tiene ventajas y desventajas que te pongan tus parches y eso es caso por caso persona por persona hombre por hombre distintas edades entonces aquí no puedo decir nada entonces tú discútenlo con tu proveedor especializado de salud y te deseo la mejor suerte sigue con testosterona ayuda este video espero a que te retrase ese proceso si te vino te lo pases mejor y si es posible que la reviertas rejuvenece nos vemos la próxima vez y espero que siempre es joven y tengas mucha vitalidad y en este caso virilidad amigo mío virilidad nos vemos la próxima adiós entonces Carolina cuéntame que te parece esto que los hombres también tengamos pues el equivalente a la menopausia que se llama andropausia me preguntaste lo este terrible pero una pregunta este en plazo hormonal también no está está correlacionado con el cáncer si lamentablemente lamentablemente este al igual que las mujeres no está correlacionado con el cáncer de mama no el cáncer de no es que de pues seguro el cáncer de mama o el cáncer de endometrio pero sube la probabilidad es decir no eso está en discusión cuanto que sube es bien complicado saber exactamente pero si sube y en el caso de los hombres pues si nos da cáncer de testículo aboneo a a a a a a a Gracias por ver el video.